Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con el evento del desafío de la torre. Es la tercera vez que jugamos este evento de Maléfica y ahora se nos unieron un montón de villanos y les quiero mostrar las misiones que tenemos que cumplir con los personajes de pesadilla antes de Navidad. Como ustedes ya saben, no es obligación cumplir estas nuevas misiones con los personajes de pesadilla antes de Navidad, pero si las cumplimos nos dan algunas recompensas para el evento, como son monedas del evento o alguna ficha en la que precisamos para revitalizar a los personajes cansados. Entonces es bueno cumplirlas, pero lo más importante de cumplir estas misiones es que logramos desbloquear dos lugares más entre los cinco lugares disponibles de personajes que pueden enfrentar la torre. Tenemos habilitado el primer grupo de Mickey y sus amigos, el segundo con los personajes de Toy Story, el tercero con los personajes de Zen y Sienta, pero el cuarto lugar que son los personajes de este primer capítulo que ayudan con el evento, son los de pesadilla antes de Navidad y están bloqueados y se desbloquean cumpliendo estas misiones. Pero como ven, de todas formas, si no cumplimos estas misiones porque no tenemos algún personaje de pesadilla antes de Navidad, no pasa nada, como ya decíamos, porque tenemos los primeros tres grupos de personajes que sí pueden enviar a derrotar la torre. En el último envío que hicimos, ustedes vieron la primera misión que nos aparecía con Sally, decía envía a Sally a comprobar la visión, demoraba dos horas. Y por acá les muestro cuándo la enviábamos, ahí está la animación. Y al finalizar nos dice, Y así completamos la primera misión con estos personajes y aparecen dos nuevos, comienza Jack diciendo, Ugi, suspiro, ¿no hemos pasado ya por esto? No importa las veces que te recuperes, puedo asustarte cualquier día de la semana. Jaja, no todos los días, esqueletillo. Hoy es mi día de suerte y debería saber que me encantan las apuestas. Veamos si la fortuna te sonríe, Jack Skeleton. Boogie ha vuelto, misión de evento. Envía a Jack y a Ugi Boogie a jugar la revancha. Esta misión demora dos horas. Ahí podemos ver un poquito la animación de cuando se enfrentan y al completar la misión nos dice, Imposible, mi actuación ha sido impecable, mis gestos han sido perfectos, pero... Pero has perdido, amigo. Jaja. Enfréntate a la realidad, Jack. Te he dejado en la cuneta, machacado y lo peor de todo, eres corriente. No, no digas eso. Boogie ha vuelto. Tengo que irme, necesito un lugar para pensar. Y aparece una nueva misión con Jack. Nos dice, ¿A esto hemos llegado, Jack Skeleton? Eres un tipo común y corriente, convencional, ordinario. Das tanto miedo como una tostada sin mantequilla. Nunca se me dieron bien las festividades de los demás y ahora ni siquiera se me da bien la mía. Qué calamidad. Lo siento, necesito estar solo. Crisis de espectros. Otra misión del evento y nos dice, envía a Jack al cementerio a meditar. Esta misión demora dos horas y allí podemos ver cómo va Jack al cementerio subiendo. Me encanta cuando hacen alguna misión en el cementerio. Son preciosos ahí, tal cual como es la película. Al terminar nos dice, Decidido, otro demonio deberá ponerse mi corona. Si no es Ugi, será... Espera, Jack, no te rindas, por favor. Hay algo que tengo que decirte. Has venido, Sally. Siempre has creído en mí, ¿verdad? Quizá debería conservar la esperanza. La noche siempre es más oscura antes de la luna de sangre. Y nos aparece una nueva misión donde Sally nos dice, Mis visiones eran más clarividentes de lo normal, Jack. Ugi no da más miedo que tú. Solo te ha ganado porque tenía ayuda. Entonces, ¿no ha perdido mi toque? Sally, es maravilloso. No es propio de Ugi pedir ayuda a otros que no sean Lock, Shock o Barrel. Pero dado que ya no están aquí, tiene que ser alguien nuevo. Y eso me ha dado una maravillosa idea. Ven conmigo, Sally. Tenemos mucho que planear. El retorno de Jack. Envía a Sally y a Jack a hacer planes a la casa de Jack. Esta misión también demora dos horas. Al terminar nos dice, Creo que es una gran idea, Jack. ¿Estás seguro de que funcionará? Nunca he estado tan seguro de algo en mi muerte, Sally. No puedes asustar debidamente a nadie a menos que sepas lo que realmente teme. Y en el caso de Ugi, creo que sé lo que es. Espero que estés bien, Jack. Bueno, sé que lo estás. Entonces nos sale una nueva misión y aparece Ugi Boogie diciendo, ¿Preparado para otro asalto, Jack? Parece que te gusta sufrir. Te voy a dar para el pelo aunque no tengas. ¿Estás seguro? ¿Son ciertos los rumores que dicen que unos seres más aterradores que tú te están ayudando? ¿Cómo? No hay nadie que dé más miedo que Boogie. Soy único. Retíralo. Ja, ja. Creo que te he tocado una fibra sensible, si es que tienes alguna. Venga, Ugi. Muéstrame tus habilidades. Doble o nada. Envía a Jack y a Ugi Boogie a jugar otra revancha. Esta misión nos demora cuatro horas. Y allí los podemos ver enfrentándose nuevamente. Pero por otro lado, también estábamos cumpliendo una misión que teníamos con la reina malvada, que se había enfrentado con Maléfica, habíamos visto su diálogo, y teníamos que enviar a la reina malvada a elaborar una poción maldita, demoraba doce horas, y cuando la termina nos dice, extracto de niebla para bloquear todas las canciones, y un pellizco de crepúsculo para extender la oscuridad. Ja, ja, ja. Con esta mezcla, la maldición durará miles de años, si nadie se interpone en mi camino. Esperemos que por su propio bien, la dama del mal haya dicho la verdad. Puede que su belleza no se compare a la mía, pero no está de mal ver. Mi espejo mágico se encargará de eso. Alquimia 101. No se puede confiar en nadie con un gusto tan sórdido por los cuervos. Y esas son las recompensas que nos dan, y así completamos esta misión que era única. Seguimos completando las misiones de Jack, y al terminar nos dice, Jadeo, jadeo, aún no he terminado Jack, ya lo verás. No lo creo, Ugi, tengo amigos con los que puedo contar. Me hacen sentir más aterrador cada vez que pienso en ellos. Tengo el presentimiento de que no les importas nada a quienes te están ayudando. Y cuando no puedan seguir usándote, te dejarán de lado. Entonces, ¿quiénes darán más miedo? Ellos. Trabajar en equipo es una pérdida de tiempo. Voy a retirarme mientras siguen cabeza. Me largo de aquí. Ja, ja, lo sabía. Lo que más le asusta a Ugi es no dar miedo. Y miren quiénes aparecen de nuevo, son los villanos otra vez, hablando. Está Maléfica y Jafar, y comienza Maléfica diciendo, El orgullo ha podido con el monstruo. ¡Qué decepcionante! Los escarabajos son útiles, pero tanto juntos, creo que es un poco excesivo. No te preocupes, señora mía. Puede que hayas fracasado, pero no cambio de bando con tanta facilidad. Déjame campar a mis anchas, y este reino será nuestro. Muy bien, vizir. Haz lo que quieras. Me tomaré un descanso de las sombras. Y aparece la reina de corazones también, y dice, Ja, es la quinta vez seguida que gano. A este paso, no tendré ni que enfurecer. Espera, ¿dónde se han metido? Ignorar a la reina en medio de una racha ganadora es motivo de decapitación. Y así es como terminamos de completar las misiones con los personajes de Pesadillas antes de Navidad, en este primer capítulo, y entramos de nuevo a la parte del evento, y ahora podemos ver que ya desbloqueamos la colección destacada, ya podemos elegir los personajes de Pesadillas antes de Navidad, para que también vayan a desafiar la torre. Entonces, en este nuevo casillero vamos a poder elegir entre los personajes Uy, Boogie, Sally, Cero, y además Jack Skeleton, por otro lado, también va a desafiar la torre, y este personaje no se va a cansar. Significa que luego de las dos horas que tardamos en desafiar la torre, volvemos a elegir personajes, y Jack vuelve a estar disponible. No se cansa, no precisamos utilizar una ficha revitalizadora para poder usarlo otra vez. Y por otro lado, si entrábamos a la tienda del evento, tenemos todavía para juntar la primer ficha del alcalde. Por acá les muestro el momento en que estaba comprando las fichas, canjeándolas con monedas del evento. Precisábamos 30 megáfonos, que es la primer ficha que tenemos habilitada para canjear. Eso nos cuesta 150 monedas del evento, y bueno, ahí las vamos canjeando, canjeando, y logramos completar las 30 fichas que precisamos. También les muestro por acá el momento en que logramos juntar todos los puntos necesarios para completar el primer capítulo del evento, y así desactivar el primer cristal que está debajo de la torre de Maléfica. Y nos dice, recompensa por hito, puesto de piruletas de barril. Entramos al evento, y por acá pueden ver en el progreso que ya teníamos todos los puntos y todas las recompensas del primer capítulo del evento. Y en nuestra tienda, en los edificios, ya podemos ver el puesto de piruletas de barril que ganamos recién, y ya lo podíamos colocar en nuestro parque. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Esas fueron todas las misiones que teníamos que cumplir con estos personajes. Como ya saben, les vuelvo a repetir, no es necesario, no es obligación cumplir estas misiones nuevas con los personajes de Pesadilla antes de Navidad para poder continuar con el evento. Podemos hacer el evento sin cumplir estas misiones, pero esto nos ayuda a desbloquear otro personaje más que podamos poder enviar a desafiar la torre. Entonces así es un poco más rápido juntar más puntos y más monedas del evento si enviamos más personajes, ¿no? Yo mientras tanto voy a seguir aprovechando estos días hasta que habiliten el capítulo 2 para seguir enviando a los personajes a desafiar la torre y así juntar más monedas del evento porque eso se conserva. Entonces cuando pasemos al capítulo 2 nos habilitan la segunda ficha del alcalde y ya voy a tener un montón de monedas acumuladas para poder canjearlas. Recuerden que los puntos se vuelven a cero cuando empieza el capítulo 2 así que bueno, eso no es necesario preocuparnos por juntar más en este momento porque vuelve a cero y en el capítulo 2 vamos a tener que juntar un montón de puntos más para completarlo y desactivar el segundo cristal. Bueno, espero leer sus comentarios de cómo van con el desafío de la torre y ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!